¡Suscríbete al canal! Pit y Pit, todo el mundo bajo un mismo techo, fantabuloso, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Apenas la más moderna tecnología científica experimental puede tomar un joven como cualquier otro y transformarlo en un competente y pegajoso investigador de eventos paranormales. Martin Mystery, de lunes a viernes a las 9 y media de la noche, en Nick. Crazy Camel, Crazy Camel, ven para que vamos todos a jugar, con Crazy Camel carga el camello y no te dejes ganar, con Crazy Camel divertiste, el jinete volará, con Crazy Camel, Crazy Camel. ¡Volvemos a jugar Crazy Camel! Es de The Toys. Señor y fe, en su cuarto pasá, y fe, en su cuarto pasá, y fe, en su cuarto pasá, y fe, en su cuarto pasá. Ahora podés tener el mejor cuarto del mundo. Con la promo Sere Cuarto de Serenito te podés ganar super premios. Y en todos los potes encontrás millones de sere lumis que brillan en la oscuridad. Serenito está a full. Había una vez unos tiernos ositos. ¡Qué lindo oso! ¡Acaba de nacer! Se mueven y hacen ruiditos como si fueran de verdad. Adopta un osito y dale todo tu cariño. Nuevos ositos recién nacidos de For Real Friends. Llévatelos a tu casa y te querrán por siempre. De Hasbro. ¡Busca también los conejitos recién nacidos! ¡Ahí viene! ¡Shh! ¡Hasta de cumpleaños! ¡Noli! ¡Cumples 16 años! ¡Y estamos listas para la fiesta! ¡Adornos para el cuerpo! ¡Aretes brillantes! ¡Increíbles labios! ¡Sonrían! ¡Regalos! ¡Muchos regalos! ¡Nos gusta ser así, es Maisie! ¡Son las muñecas Maisie y fiesta de cumpleaños! ¡Cada una viene con dos cambios de moda! ¡Cada una viene con dos cambios de moda! ¡70 kilos solo con la lengua! ¡Sé que ganaremos! ¿Estás listo? ¡Entonces levántalo! ¡Vamos, Kel! ¡Kel! ¡Quizá deberías olvidarlo! ¡Kel and Kel! De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Fantabuloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!